Saludos amigos de la hora de Consuelo, gracias por acompañarnos en este mediodía como una cita de ustedes con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. 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 Gracias. 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 En venta. Y yo quiero que los muchachos, por favor, me pongan la foto del libro del profesor y que usted comience esta intervención con nosotros explicándonos como usted plantea en su libro. ¿Por qué es tan difícil la relación entre dominicanos y haitianos cuando en otros países se han producido separaciones iguales y la gente convive en mejores condiciones? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Valdi. Gracias por la invitación. Solidarizándome con el pesar por la muerte de William Hannah. Saludos para tu teleaudiencia cautiva. Saludos y deseos de recuperación rápida para doña Consuelo. Y bueno, la naturaleza del desarrollo del pueblo haitiano tiene características que no la vamos a ver en casi el desarrollo de ninguna de las naciones que nosotros conocemos dentro del proceso colonial. El proceso colonial haitiano fue sumamente traumático, como señalo en el libro. El nivel de maltrato y las dificultades que enfrentó para aflorar como pueblo independiente le obligaron a permanecer alrededor de 200 años sumido en el más cruel maltrato que se puede colocar a un pueblo en su desarrollo. Contrariamente a lo que ocurrió en el proceso colonial español en la parte este de la isla, los negros que fueron estableciéndose en la parte oeste estuvieron sometidos a un proceso diferente en el que cada uno de sus derechos estaban privados incluso hasta la propia vida. El proceso colonial en la isla pasó de 1502 hasta 1606 como parte de un todo. A partir de 1606 pues ya el proceso de desarrollo colonial en la parte oeste es diferente al proceso colonial en la parte este. ¿Por qué se da ese proceso? Porque la parte este, la administración colonial encontró la dificultad de no poder gestionar el mercado pirata que se desarrollaba en todo el oeste. Las poblaciones de Vallajá, Puerto Plata, Montecristi y La Yaguana estaban bajo el control pirata. Y ya el mercado que debió haber sido regulado por la Casa de Contratación de Sevilla no se estaba regulando. Y la gente que tenía mercancía ya hasta de San Juan de la Maguana estaban dirigiéndose a los puertos del oeste y norte de la isla porque allí no pagaban impuestos. Evadir el impuesto fue el atractivo que indujo a los que tenían mercancía a llevarla a la parte oeste de la isla. Como España y la administración colonial no tenía el poder para regular ese mercado lo que decidió fue quitarle el atractivo de la producción. Y ahí viene lo que se ha llamado como la devastación de Osorio de 1606. Por eso es que 1606 es el momento en que se divide el desarrollo colonial. ¿Qué ocurrió? En vez de ser eliminado el atractivo del mercado lo que hizo fue que le ofreció un terreno propicio para que se desarrollara de manera total. lo que pudo haber sido aprovechado por las autoridades españolas gestionando desde el punto de vista aduanero ese mercado pasó a ser regulado por los corsarios, piratas y bucaneros. Para que eso ocurriera, las poblaciones de Bayajá y la Ayaguana fueron con sus bienes fueron trasladadas hacia la cercanía de lo que era la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué es lo que hoy es Monteplata? O ahí se formó Bayaguana con esas dos. Con Montecristi y Puerto Plata entonces se forma Monteplata. Pero esta pregunta, en su libro usted señala de manera fundamental tres o cuatro aspectos de diferencia que permiten que tengamos en la isla dos... Ahí voy. O sea, en medio de una isla pequeña, 72 mil kilómetros, ¿no? Pero dos grandes... dos diferencias tan abismales. Ahí voy. Bueno, en principio, esa administración que establecieron los corsarios y piratas, que en realidad, uno dice franceses, había ingleses, holandeses, pero lo que se adueñaron, o sea, lo que se apropiaron del control fueron de la parte norte de España, hombres que nunca se aclimataron a la sociedad francesa. Por eso ellos no hablaban francés. Ellos hablaban un dialecto del francés, que es el que luego se va a convertir en creol. Por eso, cuando llegan a establecerse aquí, para ellos poder administrar el proceso productivo, dieron a conocer a los esclavos y a los que dirigían los esclavos ese idioma, que luego se fue surtiendo con los dialectos que traían los negros africanos, cada uno por grupo, cada uno con su dialecto diferente. Entonces, el proceso que se llevó allí no permitió que la lengua francesa se difundiera entre los esclavos que fueron a formar parte de ese desarrollo colonial. Al no poder transmitir la lengua, no se pudo transmitir la cultura francesa. Claro. Bien. Luego... ¿Y qué pasa entonces en ese mismo renglón? ¿Qué pasa de este lado de la isla? Ah, no. De este lado de la isla, ese proceso es llevado por el idioma español y en el idioma español se transmite la costumbre española y se transmite por encima de todo la religión que es la que lleva el proceso educativo. Ok. ¿Y la religión entonces en...? Allí, en la parte norte, como los que dominaban el proceso, eran los corsarios y piratas que formaron una organización que ellos llamaron la cofradía de los hermanos de la costa. Esa cofradía tenía como fundamento que no asumía compromiso con ninguna religión, no asumía compromiso con ninguna metrópoli y bueno, uno de sus principios decía que no se introdujeran mujeres francesas a la isla. Entonces... Ahí se da una discriminación. Sí, claro, claro, claro que sí. Más, se está perjudicando la posibilidad del desarrollo de la familia que es la base del desarrollo colonial. Mientras aquí en la parte española se establecieron familias que sirvieron de base al desarrollo comunitario, que es la base del desarrollo colonial, allí no se pudo porque no había familia que sirvieran de base a ese desarrollo. Comenzamos con dos diferencias, idioma y familia. Y familia. Si no tenía la familia como base del desarrollo colonial, duraron 100 años en ese proceso porque la cofradía de los hermanos de la costa se oficializa en 1620, pero ya ella estaba actuando, ellos estaban llevando sus reglas de aproximadamente 1550. Cuando llega el proceso de Francia a tratar de controlar la administración colonial, ya ellos tenían más de 100 años actuando con su costumbre. Ok. Esas son dos, idioma y familia. La familia. ¿Cuál otra diferencia desarrolla usted en su libro? Bueno, no, la religión. La religión. Bueno, las congregaciones españolas que llegaron dentro del proceso colonial tenían como parte de su compromiso, parte de su trabajo, la evangelización tanto de negro como de indio. O sea, aquí nacía un, el hijo de un esclavo iba a la iglesia a ser bautizado. El hijo de un esclavo en la parte oeste no tenía una iglesia que le bautizara. Pero no tenía una iglesia que llevara el seguimiento de los sacramentos que involucra a la iglesia católica para ir asumiendo el control social de ese individuo. Allí no se pudo hacer eso. Primero, porque el inventario de esclavo tenía que ser rápidamente cambiado. Porque el nivel, la esperanza de vida del esclavo por el intenso trabajo era muy reducida. Y cada vez había que estar reponiendo, reponiendo. Y cada uno de ellos venía con su idioma, que no, su idioma, su dialecto. Dialecto nativo. Que en un grupo, a veces cada uno tenía un idioma diferente. Entonces los evangelizadores franceses que asumieron el proceso no tuvieron la posibilidad de ir transmitiendo el credo católico como lo hicieron en la parte española. Tenemos entonces idioma, familia, iglesia, religión. Ah, ok. La educación. La educación en la parte de los colonos franceses estaba retringida solo al blanco, al dueño de esclavos. Y de manera limitada, porque como dice Moro de San Mary, las escuelas que se establecieron en esa colonia solamente enseñaban a leer y escribir y enseñaban fundamentos de matemática. ¿Y la de aquí? La de aquí no. La primera escuela de aquí se fundó en 1508. Ya aquí había escuelas. Y en 1538 ya había una universidad. Moro de San Mary se queja de que arribando a 1710 años antes de la proclamación de su independencia, de iniciar su revolución, allá no había una universidad en Haití. Y él se quejaba diciendo, siendo esta la colonia más rica, la llamada más productiva y que se da el bombo a nivel mundial de que es la más rica, no tiene una escuela cuando ya la parte española tenía... La universidad de la parte española tenía 252 años. O sea, ahí hay cuatro aspectos. Bueno, mis amigos, oigan esta diferencia en la esencia. El profesor lo desarrolla ampliamente en su libro, pero nos señala que el idioma, entre ellos mismos no se podían entender, nunca formaron familia, sino 100 años después de estar ahí, después de la religión. Aquí se pudo tener una religión. Ellos por la diversidad de habitantes, con culturas religiosas distintas, no pudieron tener una religión. Así es. Y luego la educación. Y luego la educación. ¿Y hasta qué punto permitieron ellos en ese proceso que lo educaran? O sea, ¿había una resistencia a la educación o es que los propios religiosos no podían educarlo? ¿Cuál fue el problema? Bien, quienes se encargaban de la educación en todo el proceso colonial americano era la iglesia. Y cuando los colonos veían un acercamiento entre las congregaciones religiosas y el esclavo, lo acusaban de conspiradores. Tanto que los jesuístas fueron expulsados en 1664, 1764, porque estaban conspirando con la producción. Y conspiraban con la producción porque, por ejemplo, el día santo, en la colonia francesa no se guardaba, en la colonia española se guardaba el día santo. En la colonia francesa no se guardaba el domingo, en la colonia española se guardaba el domingo. Y el colono estaba obligado a darle el catecismo a sus esclavos y darle el rosario y respetar el día de trabajo. De hecho, aquí tuvimos el sermón de Almonte. Sí, claro, claro. De Montesino. Claro, y los negros eran bautizados y asistían a la iglesia en su día libre. Entonces, allí la educación estuvo limitada, como dije ahorita, a una escuela para enseñar a leer y escribir, a los hijos de los colonos. Para los esclavos no había escuela, no había educación. Cuando se proclama la independencia haitiana, no había una sola escuela en Haití. Ok. El padre de la independencia haitiana era totalmente analfabeto. ¿Tusen? Por eso, cuando él establece su gobierno, se declara como una monarquía, porque no manejaba los elementos de la república. De ahí la famosa carta a Napoleón, del más grande de... Ahí, ese fue Tusen. Sí. Me refiero al padre de Saline. Ok, a Tusen. De Saline. No, Tusen leía y escribía, solo que en el proceso revolucionario, como no tenía a quién leerle, ni sobre quién escribirle, él se sumó al proceso y se llevó de lo que el proceso mandaba. Pero... Racismo. Generó esos racismos entre los que habitaban la parte este frente a lo del oeste. Un rechazo. Allí, en la parte oeste, lo que hoy es Haití, cuando se proclama la independencia, hasta la tela blanca la eliminaron. No había, no hubo perdón para nadie. Se salvó, se salvaron algunas familias blancas, entre ellas, de la que Tusen era servidor, porque él se encargó de que, antes de que estallara el proceso, él lo extrajo. Eso lo dice Euclide Gutiérrez Félix, que él atendió primero a sacar a su gente, a la que él quería. De hecho, Euclide dice que de este lado no había esclavos, que aquí el término nana y todo eso, ¿qué es el natural o el esclavo? Ajá. Bueno, entonces, cuando ellos proclaman su independencia, lo primero que hacen es eliminar a toda la población blanca. En su constitución está establecido que los blancos no pueden tener propiedades y que no se puede heredar propiedades de nadie, propiedades que antiguamente eran de blancos. O sea, ahí había racismo. Eso en su primera constitución. En su primera constitución. Y ya luego de esa línea ratifica eso. Luego de esa línea lo ratifica. En este lado, el asunto era diferente. Durante el desarrollo colonial, la única salida que tenía un esclavo para salvar su vida, cuando decidía evadirse, era cruzar la frontera y llegar a la República Dominicana. A lo que hoy es República Dominicana. O sea, que llegue a la parte española, el Haití español. 400 años hace que las soluciones del oeste se dan en el este. Cuando un esclavo evadido llegaba aquí, se convertía a la religión cristiana y se le daba un trato amable, que parecía libertad. ¿Por qué? Por la pobreza en que vivía esta parte, la limitada cantidad de esclavos que tenían cada uno de los dueños de atos, de fincas, le hacía tratarlo como prendas. Porque ellos no tenían capacidad de compra para adquirir esclavos en el mercado que lo conseguían los colonos franceses. El mensaje que hay en la bandera y el escudo, la bandera son rojo, azul y blanco. Así es. Los escudos pudieran tener diferencias. Usted en su libro lo señala. Si usted no dice, si usted no puede señalar, ¿por qué explica usted esa diferencia? Y lo compará con lo que pasa hoy. Sí. Es que el fundamento del nacimiento de la dominicanidad es de inspiración cristiana. Lo primero es la Biblia abierta en el centro del escudo, en Juan 8, 32, que habla de que conoceré la verdad y la verdad se hará libre. Luego está la flor de la palma, la penca de la palma que induce la paz, está el laurel. Todas las simbologías del escudo dominicano llaman a la paz y a la concordia. Incluso cuando se hace la comparación, nosotros vemos que mientras nosotros estamos inducidos por nuestro escudo nacional hacia la paz, el escudo haitiano induce a la guerra. Porque todo lo que hay allí es arma. ¿Qué tienen? Bueno, ellos tienen lanzas con bandera calada, las flores que presentan son bolas de cañón, tienen espadas, sables, por todas partes, y tienen el tambor, que era lo que se usaba para el llamado a la guerra. O sea, la naturaleza, ya por lo que dirían los psicólogos, que cuando se van hacia atrás buscando la razón de un comportamiento de una persona, se van hacia atrás y se encuentran con el maltrato. Esa población fue muy maltratada durante 200 años y la actitud de hoy responde a un trauma provocado por ese maltrato. Por eso yo digo que es el trauma de una colonización fracasada, porque es que ese proceso de colonización a que ellos se vieron sometidos, lo maltrató tanto que luego la reacción de ellos no podía ser otra que odio y confusión. Bueno, primero digo, salimos del proceso ya de Haití independizado. Tenemos la República Negra de Haití. Sí, no, ellos tienen ahí... Lo primero que se acá apareció no fue de la República, fue de una monarquía, la de Desalines. Ok. Desalines a los dos años muere, envenenado parece, y Cristóbal, negro, con la misma condición académica que de Desalines, analfabeto, y Alejandro Petión, un mulato educado, no se ponen de acuerdo y el Estado haitiano se divide. ¿Qué ocurre en el norte? Cristóbal, que no manejaba los hilos de la República, se declara emperador. Henry Cristóbal, Henry I. Y en el sur, Petión, que maneja los hilos de la República, genera una república. La diferencia, y algunos autores la presentan, es que el sur no era muy productivo y el norte sí lo era, porque en el norte el emperador trataba a sus negros igual que si él fuera un amo, sometido a la más regia dureza del trato, bien tratando que el hombre democrático del sur, Petión, tenía incluso planes sociales que protegía a las viudas, que protegía a los niños, que protegía a los ancianos. O sea, una legislación tan avanzada que yo creo que en estos tiempos en Haití no se ha igualado. O sea, planes como los que desarrolló Petión, incluso una reforma agraria. Pero no solo eso. Cuando Bolívar se ve derrotado, donde va a buscar ayuda es a los salones de Petión. Y es Petión quien le arma y le prepara. No solo para la liberación de Venezuela. Todo Suramérica se vio afectado por ese proceso. Lo que pasa es que no se les reconoce, no se les reconoció a Haití esa parte. ¿Influyó eso para que Bolívar no aceptara la propuesta de Núñez de Cáceres? Claro que sí, claro que sí. Es que Núñez de Cáceres no veía el asunto completo. Si Bolívar, que ya viene de una lucha en la que él, por donde quiera que cruza, libera a los esclavos, lo suma a su ejército, y que se establece en Haití y el mandatario haitiano es quien le dota de barcos, hombres, armas, dinero, para que vaya en el proceso independentista y que siga lo que ya le había iniciado, de ir liberando a los esclavos, ¿cómo considera Núñez de Cáceres que va a recibir el apoyo de la Gran Colombia cuando todavía aquí, aunque fuera como institución, porque en la práctica no era una esclavitud como la que conocieron en Haití y conocieron en Estados Unidos, era una esclavitud institucional, o sea, como institución existía, tú eres el reclavo y yo soy el amo, pero en el trato comían juntos, trabajaban juntos, todo se hacía de manera, como si fueran una misma persona, tanto que cuando se dan los movimientos, el negro se suma al proceso sin ningún tipo de dificultad. Pasamos a la República, a partir de la proclamación de la República, ¿cómo usted plantea las diferencias entre Haití y República Dominicana ya proclamado como República? No hablamos de la isla española con el Haití francés y el lado español en la isla. Ya proclamada la República, 1844, 1844 sorprende a los haitianos que se consideran, ya tenía a Boyer aquí mandando alrededor de 22 años y es el sector liberal haitiano con el sector liberal dominicano que se ponen de acuerdo para atacar a Boyer, la intención del sector haitiano es salir de Boyer y proseguir con el gobierno a nivel total. Y los trinitarios tenían su plan B, no, no, salimos de Boyer pero salimos totalmente de los haitianos. Charles Gerard no logra recuperar el control, pero no solamente no logra recuperar el control de la parte este, que pierde la parte oeste. Entonces, viene, pierró a la cima del gobierno haitiano, no pudo, se sucedieron dos gobiernos más y no pudieron controlar hasta que llega Fautino Zuluc. Fautino Zuluc también es un negro, analfabeto, y mantiene la República durante dos años. Zuluc no la soporta porque no la entiende y tiene que recurrir obligatoriamente a la monarquía. Zuluc de Haití, presidente. Sí, sí, sí. Y en ese momento, ¿quién presidía República Dominicana? No, 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 se sucedieron en principio, el gobierno constitucional de Santana, el gobierno de Jiménez. ¿Educación de Santana? No, Santana no era un hombre educado desde el punto de vista académico, pero su fuerte era lo militar. ¿Sí lo comparaba con Zuluc? Ah, no, 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 claro. Él tenía sus luces, porque Zuluc era abiertamente vudú. Ok. Jiménez, entonces. Jiménez era un hombre de pocas obligaciones en términos de gobierno. Él asumía, pero no con la dedicación que necesitaba, una República que estaba siendo asediada permanentemente por los haitianos. Esa debilidad de Jiménez es la que hace que vuelva Santana al poder, porque el asedio que estaba desarrollando Zuluc era intenso. A ver, yo duró hasta 1856, tratando de recuperar el control de la parte oeste. Y esto le colocó, le hizo a la parte dominicana, la frenó un poco porque había que defenderse antes que lanzarse a producir. Y la población de ese momento no excedía los 200 mil personas. Si hablamos hoy, porcentaje de población haitiana o descendiente de haitianos. Hoy, cuando yo estaba haciendo la investigación del 17 hasta el 20 aproximadamente, nosotros calculamos que debió haber alrededor de un millón y medio de inmigrantes haitianos, entre legales y ilegales. Y cuando lo proyectamos a la población del 2010, que era el referente, nos daba aproximadamente un 14%. O sea, el 14% de la población dominicana estaba constituida en ese momento por personas de origen haitiano, ilegales o ilegales. Pero, ¿cómo usted en su libro señala una diferencia entre el inmigrante de hoy y el...? Oh, sí. Bueno, fundamentalmente porque yo digo que yo tengo mi batei. O sea, yo tengo conocimiento del batei, evidencia del batei. Y yo sé que el trato, el desarrollo de la personalidad de un inmigrante en el batei, no es la misma que la de una persona que recién llega al territorio dominicano. El habitante del batei va aquilatando los valores dominicanos, la costumbre dominicana, los usos dominicanos. El hijo del haitiano tenía el derecho de ir a la escuela como lo tenían los hijos de los dominicanos, solo que algunos, los recién llegados, por la costumbre, tenían a sus hijos y se los llevaban para las plantaciones de caña a hacer trabajo agrícola. Y bueno, a veces uno no entendía el por qué, en vez de estar en la escuela, el niño estaba en el campo. Eso era una herencia de su mismo proceso de clavitud. O sea, el niño nacía y desde que caminaba y tenía dominio, tenía que ir a la plantación. Incluso, cuando los norteamericanos en su ocupación intentaron implementar la escuela, que es un asunto que hay que reconocer a los norteamericanos, ellos lo intentaron. Se encontraron con dos oposiciones fundamentales. Lo primero fue que ellos dijeron, ¿en qué idioma vamos a educar? El haitiano, el único idioma que habla, estamos hablando del haitiano promedio, el 95, 97% de la población, es el idioma que oye cuando nace, es el creol. Y la educación que tenemos proyectada es en inglés o en francés. Entonces, ¿a quién vamos? Y el segundo es que cuando ellos plantearon la posibilidad de instalar escuelas en diferentes regiones para fomentar la educación, la clase alta haitiana del momento se negó, porque los hijos suyos no podían estar junto con los hijos de los campesinos estudiando. Al final, norteamericanos hicieron una buena cantidad de escuelas, pero resulta que la población que se inscribió o que ellos lograron inscribir, de esa población, solamente asistía un 23%. Estamos hablando de 1916 a 19... ¿En un momento determinado de la historia coincidió que los norteamericanos tenían invadido Haití e invadido la República Dominicana? Y la República Dominicana, sí. ¿Ambas? Sí, sí, porque la de nosotros fue en el 16 y la de ellos fue en el 15. Ellos mantuvieron hasta el 34 en Haití y hasta el 24 en la parte... Nosotros éramos un problema más fácil de resolver, hacer carreteras, el plan Torre, tener eso, pero allí el asunto era difícil, ellos siguieron dando la pelea. Pero algunos autores dicen que salieron vencidos por eso. Entonces, la asistencia, como decía, la asistencia a la escuela era de un 23%. El 75% de los profesores que ellos lograron reclutar eran analfabetos, en el idioma que se pretendía estudiar, que era con el francés y el inglés. Entonces, al final, ya han pasado 100 años, casi 100 años, y el idioma... El creol se hace idioma hace apenas 40 años, 1983. Pero no sabemos todavía si la escuela haitiana está preparada para una educación en el idioma que habla... Lo que envuelve a hacer una escritura nueva... Bueno, llevar todo el conocimiento que tiene el mundo al idioma creol... Bueno, profesor, yo he mencionado muchas veces su libro, como para mí, usted y Jean Bazin, de todo lo que le digo. Son los que más se acercan al problema, parten del origen, que es fundamental para uno analizar una sociedad. Ahora, en el día de hoy, que tenemos esta crisis, se habla casi de dos millones de haitianos, que la migración es constante. ¿Representa esos peligros para la República Dominicana, partiendo de los estudios que usted ha hecho? Mire, en realidad, uno dice peligro per se. El peligro es que no tenemos control del proceso. Y eso ya es malo. O sea, el hecho de que podamos convivir con una cantidad de personas de una nación diferente, no es un problema. El problema es que no tenemos control de esa población. O sea, nosotros no sabemos con exactitud cuánto han entrado, quiénes son, ni cuál es su intención. Ni dónde están. Solamente recibimos la consecuencia. Entonces, es una población que merece ayuda, merece atención, pero los parámetros con que cuenta la República Dominicana para poder responder a las necesidades que genera esa carga poblacional no existen. Aquí en República Dominicana se planifica para la población dominicana y algunos extranjeros que están aquí registrados, que tú lo tienes ahí como carga poblacional, y cuando tú haces tu cálculo, tú dices, bueno, yo tengo tanto. Pero si a eso tú le sumas, que te están entrando 100 mil, que te están 200 mil, ¿cómo tú respondes? Si hay que generar alimento para ello, hay que generar educación, hay que generar salud, hay que generar... No puede ser. Espacio para vivienda. Espacio de vivienda. Y bueno, nosotros debemos tener el control del proceso. En el libro yo estoy hablando del 2020. Del 2020 a esta fecha, ese número que aparece ahí en ese libro está duplicado. O sea, que podemos hablar de un 25, 28. Estamos hablando de que estamos cerca del 30% de la población constituida por personas de ese origen. Y de ese 30, ¿qué porcentaje ha emigrado en los últimos años? Porque lo que vinieron con el corte de la caña y todo eso, la industria azucarera, ahí están los hijos y los nietos. Sí, sí, ese número, ese era el número que nosotros estábamos, o podíamos manejar, que eran, qué sé yo, 200, 300 mil a nivel nacional. O sea... Me queda un minuto que los muchachos no hagan... En pocas palabras, su visión de la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a la regularización de los estados. No, 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 yo creo que... Yo no sé hacia dónde va ese proceso porque ya el periodo para hacer... Hacer... Sí, pero los efectos que tuvo para usted. No, no, no tuvo efecto, el efecto se estaba buscando por un problema que hay que resolver en Haití. Hay que documentar a los haitianos en Haití para que se puedan presentar aquí y buscar la posibilidad de que se les reconozca y se les acepte como un extranjero que está buscando espacio en una nación extranjera. Oye, maestro, estos cuarenta y pico minutos con usted son una cátedra. Primero, reconocer el esfuerzo que usted ha hecho con ese trabajo. Creo que debe ser un libro de consulta y de texto en los estudiantes dominicanos porque nosotros no conocemos la historia de nuestros vecinos. Ese es un trabajo grandioso con algunos que ha escrito Euclides que también tienen mucho valor. Yo le agradezco que haya dedicado este tiempo y pedirle que, por favor, en otra ocasión podamos seguir hablando de este tema porque estamos hablando de algo fundamental que es la educación del pueblo dominicano. Quien no conoce a su vecino no sabe lo que pueda sucederle. Así es, gracias, Valdi. Yo estoy a tu disposición y ya luego nos veremos para que hablemos porque no hablamos del canal, hay que hablar del canal. Hay que hablar del canal. Hay que hablar del canal. Bueno, ya ve, esto ha sido un manjal lo que no hemos dado en este mediodía en La Hora de Consuelo. Yo sé que cuando este video, Consuelo lo vea, se va a sentir muy satisfecha. Gracias a todos ustedes. Y mañana sigan a la 1 de la tarde en este canal con la 25 y 12 en Tele Radio América, La Hora de Consuelo. Pasen buenas.